Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En este momento tenemos temperaturas templadas en los altos 60, 68 grados en Rio Grande City, 69 en McAllen y Edinburgh, 67 en Westlake, Harlingen, Port Isabel y también en Raymondville. Aquí está el satélite y radar y vemos un frente cálido en el sur del valle de Rio Grande y vamos a ver que ese frente cálido sigue moviéndose para el norte. Vamos a tener la posibilidad de unas lloviznas durante esta noche y luego hay un frente frío en el norte de Texas y ese frente frío no llegará aquí al valle de Rio Grande. Pero mire las temperaturas, estaremos en los 80 de martes hasta el sábado, 83 grados, el miércoles 84, el jueves. Luego mire eso, bajamos en temperatura con un fuerte frente frío llegando para el domingo, las temperaturas máximas en los 64 grados, 55 la máxima para el lunes. Aquí están las probabilidades de lluvia, un 30% para el martes, miércoles un 0%, pero estaremos con un 20% para el jueves de lluvias aisladas. Aquí está el pronóstico avanzado de alta resolución y vemos que llega el frente cálido esta mañana y vamos a ver las posibilidades de unas lloviznas hasta la tarde y luego vemos un poco de quebrada en la nubosidad y luego vamos a ver condiciones mayormente nubladas para el miércoles en la mañana. Aquí están las temperaturas mínimas esta noche, estaremos en los 65 grados en Rio Grande City, 66 en McAllen, 65 en Westlake, 62 en Harlingen, 65 también en Raymondville. Los vientos llegando desde el sureste de 6 a 12 millas por hora. Aquí están las temperaturas máximas para mañana, estaremos en los bajos 80, 80 en Rio Grande City, 83 en McAllen, 81 grados en Westlake, Harlingen y en Edinburgh. Vamos a tener la posibilidad de unas lloviznas en la tarde y luego vamos a ver las condiciones mayormente despejadas durante la noche, los vientos llegando desde el este sureste. Aquí está el pronóstico marítimo, los vientos llegan desde el sureste de 5 a 10 nudos mañana, de un viaje de 2 a 6 pies y también tenemos la posibilidad de llovizna dispersa, una marea baja a las 2, 12 de la mañana. Aquí está el pronóstico para esta noche, 65 grados, mayormente nublado, neblina dispersa posible, llovizna posible también, los vientos llegando desde el este sureste mañana, 81 grados la máxima, mayormente nublado, lloviznas aisladas. Aquí está el pronóstico extendido, vemos las temperaturas en los 80 hasta el sábado y luego llega un fuerte frente frío para el domingo, las máximas de los 64 grados, 55 la máxima para el lunes con la posibilidad de unas lloviznas. Ese es su pronóstico.